Luis, lo primero ya sabes con qué cuentas, según las escogencias que se hicieron aquí, uso por ejemplo de Manuel Margot, que viene a ser un jugador súper interesante que se une a este equipo del escogido. Sí, no, Manuel yo pienso que va a estar en el center field todos los días para nosotros, va a estar en la punta del aino, combinado con esa rapidez de Franchi Cordero ahí arriba, el mismo porcentaje de envasar que puede presentar Ray Enco, yo pienso que hay alguien que pueda mover nuestra ofensiva, el bate de Ronnie Paulino, de Danny Richard, Willy García, ahora también Jason Crissan, que lo cogimos en el rap de importado, yo pienso que nosotros podemos motorizar una gran ofensiva liderada por Manuel Margot en la punta. Y te da un outfield ahora igual de atlético que cuando estaba Stanley. Stanley Marte, sino definitivamente, cubre muchísimo terreno, tiene un brazo por encima de verdad, es certero, o sea que nosotros cogimos un jugador premium que nos va a ayudar de ambos lados del terreno, y de verdad nos sentimos bastante optimistas con esta escogencia. Por otro lado, el AY Villanueva, que es el abridor, que se te une, ¿qué uso? No, el AY va a estar en la rotación, o sea, vamos a comunicarnos con él, a ver que tan listo él está para tirar, y cuándo sería el día que él abriría para nosotros, o sea, nos vamos a empezar a comunicar tan pronto salgamos de aquí, pero tremenda temporada tuvo con los toros, y pienso que nos va a ayudar bastante en Erron Rojas. ¿Cómo visualizas a Wilfrey o Wilfrey? Bueno, Wilfrey es alguien que no necesita cartas de presentación en esta liga, como un cerrador élite, y lo pensamos usar por ahí, el último tercio del juego, y posiblemente cerrando también. Jordani va al de spin. Bueno, Jordani vuelve aquí, Jordani y yo tenemos una historia, ¿no? Jordani fue filmado por los medios de Nueva York, que es la organización que yo trabajo, ¿no? Cuando fue filmado solamente con 18, 19 años, y yo conozco a Jordani bastante bien, y él hubo para el escogido en un campeonato, nosotros ganamos en años ya pasados, y él vuelve aquí con nosotros, y un jugador versátil, ¿no? Nos va Utility, trae a la mesa, ¿no? Para jugar outfield, y este año lo vimos jugando también segunda con las estrellas orientales, y un bate zurdo de la banca, que yo pienso que nos da mucha profundidad con nuestra ofensiva también. Gracias.